¿Cómo fue ese momento de volver al barrio y encontrarse con el barrio? ¿Con viejos amigos, supongo? Sí, más que todo, muchos recuerdos. Con compañeros que hoy en día veo en la calle y han jugado conmigo en patronato de chicos, que hemos jugado en la primera local, en aquel torneo interior. Muchos recuerdos al entrar a la cancha, al entrar a la capillita. Es inevitable volver a vivir aquella época cuando uno tuvo su comienzo con la camiseta patronato. Exacto. Bueno, y hablando precisamente de patronato, ahora el desafío que te llega a esta edad, 36 años, patronato en primera. ¿Era un sueño que te debías cumplir, jugar con la casaca de patrono en primera? No sé si en primera. No se pudo dar de tiempo atrás. Cuando estaba en Nacional B, muchas veces uno se ofrece, pero a lo mejor no era el momento. El técnico que estaba en ese equipo o en ese año no necesitaba un jugador de mi característica. Y solamente me tocó esperar. Seguí mi camino peleándola y me llegó en un momento que por ahí la verdad que me pone feliz porque me agarra en un momento bárbaro, terminando jugando en el Olimpo. Entonces, uno en esto siempre tenía compañeros que me decían cuándo venía patronato. Y no depende a veces de uno. Depende, se tienen que dar muchas cosas para que uno vaya a un club. Y bueno, en este caso se dieron que el técnico me pidió, que los dirigentes y departamento también hicimos un esfuerzo de la parte de los dos lados y enseguida nos pusimos de acuerdo. Bueno, ¿cómo encontraste el plantel? A ver, encontrar un nuevo grupo. ¿Cómo lo viste a los jugadores? Sí. Si bien había varios jugadores que ya conocía de tiempo atrás, cuando mi hermano era pagador físico y tenía contacto con ellos, pero la verdad que me han recibido muy bien. Un grupo humano que la verdad que se nota que han conseguido un ascenso por el grupo que tenían. Es mantener la línea que vienen trayendo esos jugadores de trayectoria que vienen estando en patronato hace mucho tiempo. Y todas esas cosas nosotros nuevos es acompañar, hacer un buen grupo, porque no espera un semestre difícil, pero sabiendo que estamos haciendo las cosas muy bien. Y ahora algo un poquito más personal, bien teniendo en cuenta tu experiencia, tu trayectoria en la categoría. ¿De qué manera vos crees que podés potenciar este plantel que tiene algunos jugadores que no han debutado nunca en Primera? Más que todo, uno charla con los más jóvenes, darle la tranquilidad de que tampoco Primera es un cuco. Si bien uno le dedica todo lo que estamos dedicando en este momento con el técnico, haciendo caso, estar atento en los detalles, porque en esta categoría los detalles te marcan la diferencia. Espero que lo disfruten también, porque se lo han ganado. Y hoy vivir esta profesión es muy lindo y más que todo jugar en Primera. Entonces, ese sueño que tienen estos jugadores de poder haber ascendido siendo hincha de varios jugadores que hay acá, de patronato, y estar jugando en Primera es lo más lindo que hay. Así que lo tienen que disfrutar, tomarlo como un trampolín. Y tener la tranquilidad de que hay jugadores grandes con experiencia que lo van a estar apoyando en los momentos difíciles, si es que hay. A ver, ¿algún equipo que vos veas como el favorito a vearse con este torneo corto, este torneo de transición? Yo creo que siempre los equipos grandes son los que marcan la diferencia. Por ahí son los equipos que tienen mucho recambio, tienen jugadores que por ahí marcan la diferencia dentro de la cancha, individualmente, grupalmente. Pero hoy en Primera edición se ha emparejado mucho. Hoy el último le puede ganar al primero, el recién ascendido al último campeón. Entonces eso te da la pauta de que el fútbol argentino está muy parejo y que cualquiera le puede dar lucha a cualquiera. Después los favoritos, sabemos que siempre está Boca, River, Racing, Independiente, todos esos equipos que se arman San Lorenzo. Pero bueno, hay los partidos dentro de la cancha que hay que jugarlo. Bueno, ahora vamos para otro lado. Te voy a preguntar por un delantero que haya sido complicado para vos marcar y otra. ¿A quién quisieras volver a cruzarte dentro de una cancha? Delantero todo. Yo creo que todo delantero es difícil. Si bien, pero en su momento Palermo, Zárate, De Vélez, creo que son jugadores que a lo mejor, como tanto otro delantero es Coco, que uno lo ve por tele, pero cuando lo ve dentro de la cancha, por ahí te sorprende más el funcionamiento que tiene, la técnica, cosas que uno estando a dos metros se ven y de afuera no se ven. Y después, bueno, hay jugadores que a uno le gustaría ver dentro de la cancha, porque primero por lo que ha generado en el fútbol argentino, como lo que fue la busca de Verón. Si bien uno lo sufre dentro de la cancha jugando en contra, pero son esos jugadores que da gusto verlos jugar. Bueno, y por último ahora, un consejo que vos puedas darle, vos como un hombre que construiste tu vida al lado del deporte, para estos pibes que están hoy militando quizá en las inferiores de patronato y quieren llegar algún día, sueñan, con llegar a lo más alto del fútbol argentino. Yo el mensaje que le puedo dar es que hoy por hoy tienen las puertas abiertas en su ciudad, en su casa, de poder tener el sueño de jugar en su momento Nacional B, que era buenísimo, ni hablar hoy en día en Primera División, de que esa posibilidad que tienen no la desaprovechen, porque en mi caso yo me tuve que ir en su momento a Buenos Aires a probar suerte y fue difícil, uno muy joven se fue y uno teniendo todo en su casa, no le faltaba nada, tampoco le sobraba, pero tenía todo y me tuve que ir a probar suerte a otra ciudad. Y hoy tener la posibilidad de estar acá en tu ciudad, con tu gente, con tu familia, tener el equipo en Primera es impagable, así que aprovechar esa posibilidad que tienen. Gracias. 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 Gracias.